Hola y bienvenidos, soy Cold2Blaze y antes de empezar no te olvides suscribirte para que puedas continuar mirando videos así. Se ha modificado la música del juego en algunas zonas, son canciones nostálgicas de 8 bits de juegos antiguos. Esto está solo por tiempo limitado, pero tanto como yo y algunos usuarios de la comunidad, hemos enviado el feedback de que se quede para siempre en el juego, con opción para poder deshabilitarlo y habilitarlo, ya que hay como 3 canciones importantes dentro del juego. Ahora lo dejo con las canciones que se han agregado en el juego, ok? Espero lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!